¿Pero cómo están? Es por si me ven, y por si me cuentan, nos encontramos de regreso en este juego, más que nada se llama Five Nights and Freddy's, número 2, en el cual anteriormente, hace unos días, nosotros subimos este juego, en el cual era el número 1, y que más que nada vamos a estar jugando ahora el número 2, que a pesar de que no pudimos superar las 5 noches que nos dice que debemos de estar superando, bueno, pues más que nada pudimos llegar hasta el número 2, pero esperemos que conforme vayamos avanzando en estos juegos, que la verdad son varios, esperemos el irme jugando en cuanto a la parte de las noches, y que más que nada el poder estar viendo las cosas en las cuales vamos a poder estar encontrando, que me imagino que algunas de las diferencias que nos vamos a estar encontrando son la parte del escenario, y chequense si al parecer ha cambiado, anda chequense, ahora como que nos va a salir de este lado, nosotros aquí ande, que tenemos un montón de lados, ahora chequense, tenemos el lado izquierdo, anda chequense, nos ha grabado, hola y bienvenido a tu nuevo trabajo de verano, y al nuevo y mejorado Freddy Fazbear's Pizza, estoy aquí para hablarte sobre algunas de las cosas que puedes esperar durante tu primera semana, y para ayudarte a iniciar en esta nueva y emocionante carrera, ahora quisiera que olvidaras cualquier cosa que hayas escuchado, sobre la antigua ubicación, sabes, algunas personas todavía impresión negativa de la compañía, chequense pues al parecer una de las cosas que nos han puesto esto de aquí, y al parecer también nos pusieron esta parte de aquí, que con eso nosotros como quien dice prendemos esta parte, tenemos ahora también esto de aquí, anda chequense, esta máscara no sé la verdad como para que sea, dice reconocimiento facial, movilidad avanzada, incluso lo dejan caminar durante el día, ¿no es genial? pero lo más importante es que todos están vinculados a una especie de base, en la que pueden detectar como de algo de kilometraje, vamos a ver la parte de las cámaras, chequense todas las cámaras que ahora han estado poniendo, la verdad son bastantes, y algo que si he visto una mejora es que se ve mejor la parte de las cámaras, por lo cual ya podemos estar viendo mejor esto, y que más que nada también lo que vamos a tener que estar al pendiente, es que no sé para qué me voy a servir ponerme esta máscara, me imagino que a lo mejor como aquí ya no podemos cerrar la puerta, a lo mejor en cuanto lo veamos ponernos esta máscara, ahora por lo que sabemos debe ser imposible, un restaurante debería ser un lugar más seguro, así que nuestros ingenieros no tienen una explicación para esto, la teoría actual es que los robots nunca se les dio un modo nocturno, así que cuando estás silencio piensen que estás en la habitación, que intentan en el lugar donde están las personas, y es tu oficina, o sea que van a venir a nuestra parte de nuestra oficina, y quiero ver si nos dice algo sobre por qué tenemos esta máscara, pero la verdad dice un montón de cosas y ya va en la noche número uno, entonces más que nada tengo que estar viendo las cámaras, se supone que no pueden pasar de aquí a aquí sin que se pongan en estos lados, pero recuerden que no anda, anda que ahora también tenemos flash, séguense que tenemos flash también en la cámara, lo cual nos va a ayudar bastante a que obviamente podamos estar pues teniendo más, te van a ir con un escrito y quizás meterte en un disfraz, séguense como que si cuando vengan nosotros nos tenemos que poner en la parte del disfraz, y con eso el problema resuelto, Dice que eventualmente cualquier cosa que haya entrado volverá a salir, hay algo más que vale la pena mencionar, una especie de diseño moderno en el cual en el edificio puede haber notado que una puerta es para que cierres, pero eso ya tienes una linterna, y aunque puedes quedarte sin energía, el edificio no, ah bueno por lo bueno que el edificio no se queda sin energía, sino que más que nada nosotros si son los que, anda, por qué, por qué se prende, a ver yo ya me puse la máscara, la verdad no sé por qué suena este ícono así, la verdad no sé qué signifique, pero pues mientras lo voy a estar usando por si sí o por si no, no voy a hacer que, o a ver, a lo mejor dice que veamos algún, ah nada, chéquense, ya no sale como algún, como que hay algo en la cámara 1 que está fallando, chéquense, yo ahorita nosotros empezamos a ver, la verdad no entiendo mucho por qué estará sonando esta parte de aquí, nos indica que es en este lugar, pero la verdad no nos da como señal en qué, sino que más que nada en la cámara 11, ah chéquense, como que tengo que completar eso, tengo que poner esta música para que no vaya a pasar algo malo, me imagino, a ver ahorita nosotros lo dejamos seleccionado, y nos deja un tiempo predefinido, así como, hay que la canción, se escuchó como si algo viniera, pero no, no, no hemos visto nada por el momento, me ha gustado esta nueva mejora que le han hecho, ya son las 3 de la mañana, y por lo cual, hay que la canción, sé que algo iba a venir, pero no, todo está bien, hay que estar pendiendo las luces, como saben, para poder estar superando esta noche, número 1, en el cual son las 3 de la mañana aún, tengo que seguir obviamente viendo la parte de las cámaras, sin que, me gusta esta parte de aquí, que nosotros podamos ver, a ver si viene alguien, por estos lugares o no, y aparte de eso, tenemos varios, como ciertos lugares, en los cuales nosotros nos podemos estar fijando, en el cual, estos son como los ductos de beta, anda, chéquense, otra vez tenemos que poner esta parte, esta música aquí, creo que todo eso venía, en la parte donde nosotros, teníamos que estar leyendo, pero la verdad, no, no alcancé a leer todo, por lo cual, no, se escuchó algo, por el momento no hay nada, no hay nada, creo que esto es una buena forma, de que nosotros podamos estar haciendo, algo que si, baja la canción, ya no se, ya no se prende, anda, la máscara, ya, ya se acercaba, creo que con la máscara, nos sirve para eso, la verdad, no sé, y ahorita, es que ya no podemos ver, si me quito la máscara, siento que ya nos va a estar apareciendo, el monstruo, por lo cual, yo si traigo la máscara, haciendo como si ya no nos fuera a pasar nada, pero lo malo, es que las demás cosas, que nosotros tenemos que estar haciendo, con eso ya, a ver, ahí sigue, pues es que, que hago, ahorita yo siento que ya nos va a estar asustando, porque la verdad, pues que como lo hacemos, me pongo la máscara, y de repente, ya no me deja avanzar, en esta parte de aquí, chéganse, yo siento que ahorita, la máscara, sigue ahí, pero como, como le cierro, que hago, porque, o a lo mejor que tengamos, todavía que tener la máscara aquí, o estar así, en un cierto tiempo, y de repente, volvernos la quitar, si alguien de ustedes, sabe sobre esta parte, de este, nuevo juego, en el cual es el número 2, dijenos en los comentarios, y con eso, me ayudan mucho, que obviamente, en juegos más adelante, que nosotros, tenemos que jugar a esto, que a lo mejor que tengamos, que estar usando esto, antes que cada vez, va avanzando más, pues que la verdad, no sé qué hacer, o sea, si ya, ya tenemos esto de aquí, y ya, nos ponemos la máscara, no, no entiendo la verdad, a que tengamos, que estar haciendo esto, ya nos dice, que otra vez pongamos, esta, como canción de música, en el cual nosotros, tenemos que estar poniendo, aquí mismo, la pongo, y de repente, a eso, ahí está, bueno, siento que no se mueve, la verdad, ya ahorita, entonces a lo mejor, estamos haciendo algo bien, hay que la canción, chéquense, se encontró el muñeco, de color azul, creo que si ha servido, que nosotros tengamos la máscara, creo que si ha servido, a ver, no la vamos a quitar, la muñeca sigue de este lado, la de acá también, ya son las 5 de la mañana, y al parecer, todo está bastante bien, en cuanto a la parte de aquí, voy a otra vez, a seleccionar, la parte de la música de aquí, para que nosotros, podamos seguir avanzando, ahí está, anda, ya no está, chéquense, o a lo mejor que ahorita, chéquense, hemos superado esta, yo pienso que si, nosotros tenemos que estar usando, esa máscara, en este tiempo, han mejorado más, la parte de los gráficos, a comparación, del número 1, y ahora nos encontramos, en la noche número 2, en el cual, esperemos que la podamos, estar pasando bien, al parecer, ahorita nos van a estar, otra vez timbrando, me imagino que nos van a decir, como lo de la otra vez, mientras nosotros, podemos ir haciendo, algunos registros, en cuanto a la parte de la cámara, hola, hola, lo ves, te dije, que tu primera noche, no sería un problema, estás hecho para esto, en este momento, estoy seguro, que no te molesta, los antiguos modelos, están sentados, en la ubicación anterior, y ahora, solo usamos para, al principio, la idea era, repararlos, incluso, comenzaron a, reconsiderarlos, nueva tecnología, pero eran muy feos, sabes, y, al parecer, yo voy a seguir, y que el señor, siga, en la parte de aquí, por si ustedes, quieren seguir, leyendo eso, lo pueden estar haciendo, yo mientras voy a estar, haciendo esto de aquí, porque la verdad, no puedo estar leyendo, y también secando cámaras, al mismo tiempo, más aparte, pues obviamente, estar analizando todo, esto me gusta mucho, como les dije, este no tiene aquí, alguna vez viste, al pirata Foxy, anda, chéquense, ya nos va a estar, persiguiendo ahorita, todo bien, todo bien, cámara 2, bien, el flash de aquí, todo está bien, quiero ubicar, más que nada, donde se encuentran los monstruos, y es que más que nada, creo que se encuentran, en el apartado de aquí, que sería como quien dice, más tenemos estos, que también están aquí, luego una vez, lo voy a poner, a la caja de música, ahí está, y, seguimos checando, nada por aquí, nada por acá, y, por el momento, todos tenemos, la verdad, bastante bien, y me da gusto, que ya hayamos avanzado, por lo menos, en que no tardemos tanto, en estar haciendo, todas estas misiones, más, porque, anteriormente, la verdad, que si nos tardamos, un buen tiempo, en estar haciendo eso, no olvides la caja musical, se reúne esto, nunca me gustó, esta especie de títere, siempre está pensando, y puede ir a cualquier lugar, ok, chequense, nos acaba de decir, creo que la máscara de Freddy, así que no olvides la caja, anda, chequense, ya, ya acaba de decir algo, que en el cual, anda, chequense, ya se encuentra la de aquí, dice que, la caja de música, no va a engañar a Foxy, o a Freddy, la verdad, no me acuerdo que, cuál de todos era, entonces, nosotros vamos a usar esto, no podemos poner esto, si nosotros no tenemos, como quien dice, la parte, todavía sigue ahí, lo bueno que no, nos ha acercado tanto, siguen siendo, la una de la mañana, o sea, todavía nos falta bastante tiempo, más que nada, me voy a poner, en ciertos ratos, me voy a poner esta máscara, por si en dado caso, llega algún monstruo, y me la voy a quitar, es que no, es que también lo ocupamos, estar al usando, porque eso nos ayuda, a que los monstruos, no se acerquen tanto, entonces, si nosotros podemos estar, aprovechando lo más pronto posible, a estar poniendo esto, yo pienso que la verdad, nos va a servir, anda, chequense, se acerca el oso, nos va a servir, para que nosotros podamos estar viendo, ahí está, todavía nos acerca, usamos la de esta, nos salimos, sigue ahí, y yo pienso que ya me voy a poner, ahorita la máscara, lo bueno que aproveché, para poner un poco más, la caja musical, y que no se vaya, a estar pasando algo, que recuerden, que si nosotros traemos la máscara, no nos va a estar afectando, para nada, pero si nosotros tenemos, como quien dice, a ver, me voy a quitar ahorita, sigue aquí, voy a poner un poco más de tiempo, para la caja musical, porque no quiero, que nos vaya a estar, ahorita, cuando se esté acercando, el monstruo, que nos vaya a salir ahorita, entonces más que nada, ahí está, sigue ahí como si nada, me lo voy a poner otra vez, y anda, chéquense, justo a tiempo nos la pusimos, porque ya nos ha parecido, un muñeco, por lo cual, esto lo engaña totalmente, y que con la caja de música, esta aquí sigue, muy bien, ah, chéquense, hay que poner la máscara, la máscara, nos va a servir, para poder, ahora, recuerden que hay uno, de color amarillo, aún no me han aprendido, muy bien los nombres, imagino que la gran parte de ustedes, ya se saben los nombres, de los personajes, que van saliendo aquí, salió, un pájaro amarillo, tenemos al oso enfrente, y nos acaba de salir, el conejo azul, uh, que la canción, la caja musical, no me digas que aquí sigue el otro, ok, bueno, este sigue aquí, y este no hay nada, corre, corre, hay que poner la caja musical, porque, chéquense, recuerden que nos dijeron, que no hay que soltarlo, porque, la máscara, no engaña al fosil, o creo que así se llamaba, ahí está, todo bien, el de este sigue aquí, anda, chéquense, la máscara, la máscara, porque, ahora, se encuentra otra vez, el conejo del lado derecho, creo que lo vamos haciendo bien, cada vez mejor, esta parte de aquí, y también hay que estar poniéndole, más seguido, a esta parte, de la caja musical, porque todo esto, ay Dios mío, me asustó, ah, fue, sí, yo pienso que porque dejamos, lo dejamos, ay, es que la canción, la verdad, estaba bastante entretenido, y dije, ahora sí lo podemos superar, sin que nos vaya a salir, otra vez ese monstruo, pero no, creo que nos deja continuar, en la noche número 2, sí, chéquense, yo pienso que vamos a estar tratando, de seguir a la noche número 3, me ha gustado mucho esto, que ya podamos entender, un poco más, sobre cómo va este juego, y que no tengamos problemas, a la hora que nosotros, que vamos a estar haciendo, estas misiones, voy a estarle poniendo, todavía más, a la caja musical, porque, no quiero que vaya a pasar nada, quiero ver dónde se encuentra, ese animal ahorita, se supone que aquí, no se encuentra, al parecer, aquí vamos a ver, creo que aquí tampoco se encuentra, sino que más que nada, hay que estarlo encontrando, en ciertos lugares, nada más que la amarilla, no sé de dónde sale, creo que es esta, pero luego, a veces sale aquí, a veces ya no la encontramos, íbamos bien, hasta que de repente, yo pienso que la verdad, no vamos a poder estar pasando, la noche número 2, como en el otro juego, porque cada vez se pone más difícil, pero lo que me gusta, es que cada vez, le ponen unos mejores gráficos, a este juego, que la verdad, se me hace muy bonito, quiero encontrar, en dónde se encuentra, ese cosi, que ya vimos, que es uno de color naranja, quiero ver más o menos, dónde, si nos lo podemos estar encontrando, para que, no vaya a pasar, algo malo, imagino que si viniera, tendría, esos son los que nos habían dicho, que están abandonados, esos de aquí, no hay nada al parecer, de este lado tampoco, hay que estar prendiendo las cámaras, para saber, cuándo nosotros debemos, estar usando esa máscara, pero que más que nada, sin descuidar, la caja musical, porque eso nos va a estar, ayudando y salvando, a que nos pueda estar pasando, algo de verdad, bastante malo, para hacer una pizzería, la verdad, está muy mal, esta pizzería, no tienen cosas muy bien, que digamos, prendemos esta luz, nada, prendemos la otra, tampoco nada, y que esperamos, que no nos vaya a salir, otra cosa, en lo que estamos ahorita, haciendo esto, porque más que nada, cada vez se va a poner, más difícil, y si no podemos pasarla a dos, imagínense, la cinco, o imagínense, algún otro más, elevado, que nosotros tengamos, que estar haciendo, se me hace raro, que no nos haya salido, anda, chequense, voy a prender, si este es el que, luego nos persigue, chequense, no, no es, no es como el que está aquí, anda, chequense, hay que buscar varios, creo que, creo que ya se aproxima, dos, se aproximan el pájaro, o más que nada, creo que es conejo, que la canción, ya no me dejaba poner, la luz, a ver, si aquí viene, aquí viene la parte, del amarillo, ya no está, hay que la canción, a ver, déjalo, le pongo, al, al, la caja musical, porque no quiero que ahorita, me vaya a estar persiguiendo, eh, todo al mismo tiempo, ahí está, me voy a poner la máscara, por si sí o por si no, anda, chequense, que al parecer, si puedo estar girando, la máscara, eso nos va a ayudar bastante, pero creo que ahorita, no hay nada, a ver, sí, creo que sí, porque no nos deja luzar, en la parte de enfrente, creo que sí, se aproxima algo, porque no hemos encontrado, al conejo azul, más tampoco, hemos encontrado, al de amarillo, pero a ver, hay que prender las luces, no, ahora se aproxima el oso, o sea, la canción, cuando, es que a veces, no nos deja prender, la parte de enfrente, no sé si sea, parte de, pero, ok, ya son las 2 de la mañana, y no, no ha pasado nada, por el momento, a ver, ah, ya vi más o menos, la caja musical, que la canción, ya casi se acaba, hay que ponerlo, porque recuerden, que si no, el posi se va a estar acelerando, y nos va a estar atacando, y es lo que no queremos, no nos ponemos la máscara, por si en dado caso, hubiera algún, algún monstruo loquillo, que nos quiera estar atacando, en ese momento, nosotros aprovechamos, nos ponemos esta máscara, y esperamos, que no nos vaya a estar saliendo nada, a ver, es que la verdad, con eso de que, luego no sé, si nos vaya a salir, por algún momento, algún de este monstruo, entonces más vale, y también aprovecho ahorita, ya son las 3 de la mañana, por lo cual, es algo bastante tiempo, o que la canción, según yo iba a salir, algo ahorita, pero no, anda, la máscara, la máscara, ahora sí, sí o sí, seguro, hay que tener la máscara, porque chévense, ya se encuentra, el oso afuera de nuestro ruba, esperemos, como les digo, estar superando, esta noche número 3, no sé, número 3, si vamos a las 2, estar pasando, a noche número 3, para poder obviamente, ir avanzando poco a poco, en esto, pero lo que me preocupa, es, ay, me asustó, este estuvo bien feo, o sea, como nos asustó, o sea, como salió, si le puse la caja musical, no sé si tengan que estar, checando en algún de este, pero es que la verdad, eso no lo asusta, o más que nada, no nos deja avanzar, y la verdad, me ha dado un gran susto, esto, porque uno de repente, pues obviamente, se quita, y te pone la simonautográfica, de que te ataca, entonces pues obviamente, la verdad, me ha asustado, pero esto, la verdad, me ha gustado mucho, y que más que nada, me hubiera gustado saber, si ustedes saben, cómo estar pasando, estas noches, o cómo estar deteniéndolo, dejen en los comentarios, para que más que nada, me ayudan mucho, a que estar descubriendo, cómo puedo estar pasando, estas misiones, que la verdad, me gustan mucho, y que espero que también, les esté gustando a todos ustedes, bueno pues, hasta aquí el video de hoy, espero que os haya gustado, que estén entendiendo que os comenté, suscríbanse, a la verdad, y compartan, para ver más videos, como este, en el cual, la verdad, el día no lo pasaron bien, con este juego, y que más que nada, como les digo, estaré esperando, sus comentarios, para ver, algunos trucos, algunas misiones, o partes, en las cuales, puedes estar, pues solamente, ayudando, para poder estar pasando, estas misiones, porque este, es el juego número 2, y ya ha subido, todavía más la dificultad, que si el otro, estaba difícil, pues este, todavía está más difícil, porque la máscara, no engaña al Foxy, pero esperemos, que pues solamente, en los próximos juegos, lo podamos estar superando, así que pues nada, nos vemos, en el próximo videojuego, chao. Chao.